a ver estamos en directo se supone que si en directo se supone que es venga a tomar por el puto culo mierda no he abierto todavía el steam me da ya otra no puedo mierda de ver si se abre el puto y jodido este se está en ello el sting citó volviste que pasan orbe como que volví que quieres decir con que volví que quiere decir que volvía a twitch te refieres a eso qué quieres decir amigo dime qué cojones quieres decir está escribiendo dos horas tío dos putas horas tío acá que volvía acá a twitch sí absolutamente volví aquí absolutamente volví aquí absolutamente no lo sé es que no no sé tío es que han cambiado las cosas macho antes estaba te acuerdas cuando jugábamos a paladins cuando tú llegaste la gente veía streams en en youtube no pero yo creo que ahora le ha ganado la partida vamos me lo decías tú lo mismo le ha ganado la partida le ha ganado la partida esto como se llama osea twitch twitch le ha ganado la partida tío pero bueno qué mierda es esta tío ahora no no te parece no te parece tío estás ahí o ya te aspira mira dónde está esto hostia que el influor tío te acuerdas de que el influir no se llama este juego no sé por qué va de lentísimo el puto ordenador estoy aburrido ya porque no me extraña como al vídeo dos horas escribiendo te estoy satisfechísimo y orgullosísimo soy buenísimo escribiendo qué grande soy tío no sé yo creo que no tengo programa para editar bueno necesito otro y sales con eso ahora joder qué putada tío qué putada tío cuál tienes cuál estás usando cuál usas capullón capullo eres este cap cat qué mierda es eso cap cat cap cat no había oído en mi vida esa basura cap cat hay cosas que no se pueden hacer por ejemplo que no puedes hacer dame un ejemplo para ver el nivel de caca es de tick tock qué cómo un editor de tick tock pero no me jodas tío y ya puestos hacer zoom bien cómo y ya puestos tío porque no editas con papel y tijera va lento va lento el hijo puta va lento y le pasa al puto ordenador dice Norby le pasa a este ordenador voy a tener que cortar el directo y reiniciar por lo que veo porque va como el culo todo y además no coge el directo claro por supuesto hostia basta de problemas coño me cago en dios hola hijo de puta vas a coger el juego o vas a dar por el culo qué haces con la música si lo he cortado tío cago en toda tu puta madre sabía que iba a haber problemas caigo en toda tu puta calavera sabía que iba a haber problemas es que no entiendo tío o sea tenía el ordenador de juegos encendido sin hacer nada no lo he tocado he abierto solo una mierda de google chrome solo nada más porque va todo lento de la mierda ha tardado un huevo en abrirse el ops ha tardado un huevo en abrirse el discord pero por qué ahora está tardando un huevo en abrirse el puto juego por supuesto no lo está cogiendo el directo porque usted está tardando un cojón mucha puta basura macho nada y no no le apetece coger el juego macho no le apetece coger el puto juego el directo me cago en toda su puta madre pantalla completa vamos a desactivarlo confirmar ahora lo volveremos a activar a ver si al juego le apetece a ver si al ops le apetece coger el juego de una puta vez activado confirmar hola estoy pinchando estoy en pantalla completa puedes cogerlo ops te apetece o me vas a dar por culo hasta el día del juicio final hijo de puta cago en toda tu puta madre hola pues nada tío que no le apetece ahora hombre gracias 10 minutos después maravilloso joder que pasada tío tecnologías locas absurdas y estúpidas escribo de puta madre tío soy un puto genio hoy estoy mejor de ánimo al menos de momento cago en la puta bebidas fuertes me estará un cóctel molotov cada vez que le lleves cinco botellas de alcohol el mic me la suda veo un mecánico para reforzar el camión será si quiero o era en el estómago bueno vamos a ver misiones el vagón de la tristeza si en este estamos mapa o sea que tengo que ir aquí al lado veo mecánico para reforzar el camión vale pues venga voy voy a la pata que está al lado hopla vamos a ver si jugamos a overwatch tío hoy se me ha hecho tarde y puede haber hecho un doble directo que estoy haciendo no es por aquí ¿qué coño? ¿es aquí? ¿hola? ¿dónde está el mecánico? ¿a qué? tengo que coger el puto camión ya entiendo y ahora 400 metros overwatch me está llegando a aburrir joven H ya hombre es que de vez en cuando hay que descansar yo llevo casi una semana de descanso desde que está iba a decir algo que no debo decir desapareció mejor no lo digo ven aquí hijo puta puta hostia a buscar un mecánico en el quinto cojón que mal se conduce esta mierda que estás jugando ahora minecraft toma por culo fuera hijas de puta moríos otros donos atropellar zumbis mola y ya está y ya está ¿no has hablado? a que tu ex ya no te habla ¿y qué vas a hacer con el vídeo, tío? cuidado que aquí me van a joder, ¿eh? hijo puta a ver cómo hago esto joder, macho lo demás es que me atacan a través de la ventana, ¿eh? joder madre mía contra el muro, no pero ¿cómo quieren que vaya por aquí? si por aquí no se puede y tengo ocho mil encima, ¿eh? pero me cago en toda esta puta madre me van a matar, me van a matar, me van a matar pero tíos ¿por dónde queréis que vaya, hijos de puta? la puta, esta basurinera es basura joder, tío, ¿cómo me está costando? si habla pero poco ah, estás en contacto con ella ahora tienes tú más contacto que yo hago la puta hostia ay, Dios mío, de verdad, es increíble y ¿cómo llevas el vídeo? yo di libros tendría que ser para hoy, ¿no? ayer te cumplió anoche o no ya no quieres que vaya macho estoy llegando ya al mecánico de los huevos por aquí, ¿no? perfecto vagón de la tristeza a las que vean la paz hostia, hay bastantes hijoputas enemigos por matar he dicho ya, ya, pero cada dos horas una palabra y ya no, bueno, pues ya tienen más que yo, tío ¿de qué te quejas, hijo puta? he dicho, te preocupes, pero no puedo seguir sin programa yo llevo una semana sin noticias qué asco he dicho, te un poco, pero no puedo seguir sin programa ya, estás sin programa entiendo jodido, ¿no? voy a matarlos joderé, ocho mil hola una buena limpia venid hijos de puta ya están muertos hostia, vienen varios por detrás hay una avalancha de zombies pero con el coche están chupados de matar hostia, tío, ¿cómo sales con lo del programa ahora, tío? o sea, no vas a seguir que les has dicho que no tienes programa tienes que te compren uno que se gasten 200 dólares en un programa una licencia, tío ya, me imagino que tengo que bajar me imagino porque sal del vehículo vale, en el punto de control está el puto mecánico me abierto hostia, una tía, una tía, una tía ven aquí los días que me ha subido de nivel son of a bitch son of a bitch me han llamado a ver quiero ver a la tía pues no tengo y ya pero si les has dicho que no tienes programa o que o estás parado esperando a buscar una solución jean munición pequeña de pistola aquí va a estar la pistola, ¿verdad? cabronazo está aquí la pistola he mandado munición si me anda munición ayuda en el búnker pero un momento si tengo que hacer aquí cosas a ver, M u que si no tengo a ver, que no termina de enterar les has dicho que no puedo seguir con el vídeo porque no tienes programa de edición cierto bueno, ¿qué tenemos aquí? bueno, ¿qué tenemos aquí? dije que no tengo y ya que el mío no sirve vale y ellos que te han dicho no se consiga que la pistola no es más adelante es que tengo munición y todo para la pistola pero la pistola no tendrán que hablar con este pavo a lo mejor me la va a ir si quieres chisumas solo ¿qué quieres que sea un fortaleza con ruedas? un tanque casero solo sobre protege el taller mientras el mecánico trabaja voy a empezar ahora sal del taller solo sobreviven más fuerte ya que salga del taller ahora espérate por esta puerta puedo hacer algo no vale le voy a dar un momento a la pausa porque creo que tengo otra misión por ahí de otro notas estoy aquí y dónde está el pavo del no tengo otra misión del pavo del búnker pues se ve que no sal del taller a ver que él me buscará uno pero se le habrá olvidado ah vale si quieres chismoso no joder me quiero enterar si me das información parcial tendré que saberla toda creo que me estoy perdiendo la pistola ¿no? la pistola puede estar en uno de estos cofres que no puedo abrir porque no sé cómo subo en habilidad a ver vamos a ver van a atacar un cojón de zombies ya he salido del taller ¿y ahora qué? protege el taller mientras el mecánico trabaja bueno ¿y si subo aquí? aquí no les puedo matar voy a saltar ahí tío hasta que guay ¿qué? ay creí que era un arma de fuego joder esto no es bueno a ver si puedo saltar hasta allí vale hostias he empezado fuertecito ya está no, no tienen que venir más ya solo hay que esperar a que vengan ah aquí hay algo hostia le corto al brazo tomar por culo jódete hijoputa a ver, ¿quiere ese machete? cuidado, cuidado, cuidado pepe, cuidado hostias, hostias, hostias hostias que mal se me está dando, tío de repente ha sido terrorífico esto mierdas estoy fatal ¿pero por qué cojones no puedo soltar el cuchillo? joder, tu puta madre, tío ¿pero cómo puede haber salido tan mal esto? fíjate que vienen más madre de dios joder joder tomar por culo la cabeza ¿dónde están mis armas? joder esto que no le había visto ¿dónde está? ¿pero qué cojones? ¿qué está pasando, tío? ¿qué está pasando, tío? no, mate de béisbol ¿dónde está mi arma más importante? hijo de puta no, 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 no ¿dónde está mi arma más importante? ah, coño, si es esta vale, 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 vale hijos de puta me han reventado un aperitivo que me buscará una persona olvidado que la pistola sale en el otro mapa o por enemigos humanos enemigos humanos interesante ¿qué pasa con esta caja? ya está, hostia, tío, tenía esto para explotarles mierda ahora que habla con el mecánico bueno, antes de hablar con el mecánico me voy a tomar ya tíos que me están dando munición para la pistola voy a reparar, voy a reparar mierdas Bank of Bannoy humanos ¿tú eres humano, tío? ¿tú eres humano? puta madre me acabo de curar como un campeón a ver, Earl con eso bastará ¿eres humano, Norby? hey just one more thing my daughter can't stay here what? soon I won't be in my right mind I don't want to hurt her we'll take her to the lifeguard he can't protect her not like you can I want you to take her uh uh sorry bubba no way hey Is this what you need Then give me what I need What are you saying dad I'm not going anywhere No honey listen to me You have to honey There's nothing for you here now I'm not leaving you Look look at me I love you And this is how I want you to remember me You tell us me You'll take care of her She'll come with us Dad no Dad I'm not going anywhere And don't lose hope Live your life Live your life I love you Put a fallar Puta Eres Norby no Y eso es bueno o malo Eso es bueno o malo tío Es bueno o malo tío Como lo ves Solo sobre el más fuerte Misión completada Hostia puta Esta mierda ya está Y ahora que queréis que haga Me tengo que llevar a esta puta No te jode Porque soy el recadero Eso Hay que hablar con esta pava ¿Cuánto por una mamada? Mamá Mamá siempre quiso ver aquí Pero no toda la oportunidad Estamos aquí por su muerte La isla Le ayudó a olvidar Y se dedicó a ella Un cuerpo y alma Ya Ya Mira se parece a tu ex No sé Yo sé si es bueno o malo En la carretera Sal de aceto turístico Para buscar comida Medicinas y armas Empezar Ya Ya ¿Cómo? Almacén de gin ¿Qué es eso de almacén de gin? Almacén ¿Qué? Esto es lo mío ¿Eh? Algo 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 a que sí A que tiene un aire Paso de ese puño ¿Cómo va esto de misiones? A ver En la carretera Sal de aceto turístico Para buscar comida Medicinas y tal Habla con gin Las doce Qué rápido Sí Ya Joder Y aquí las cuatro De la mañana Está escribiendo dos horas Tío Se me ha ido ahí la olla Y luego otra Mira otra hora Con una mierda De la firma digital Del certificado digital Tío que me ha caducado Me cago en toda su puta madre Y he perdido una hora Por esa mierda Y mira Y luego dos horas Escribiendo Match Bueno Vamos con esta Guarrilla Tío A ver A ver Dónde Dónde me va a llevar Esta furcia 819 metros Pero No tenéis Piedad Hostia tío ¿En serio Yo tengo que ir Con estas Putas rejas Sin ver Una mierda Puf Es tu ex Hostia Me llevo a tu ex Me llevo a tu ex Dice De que te ríes Toma puta hostia Me llevo a tu ex La voy a vender por ahí La voy a prostituir Cuidado Creo que si vas a esa misión Te vas Te vas ya Y no podrás volver ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Explícame eso tío Explícame eso Porque verás Si me veo a misiones Están todas hechas Hay de ley Ya Para variar Misiones secundarias Esta no va a hacerla Cuando llegas a la selva Encuentro la posición del avión No me aparece ni en el mapa Una voz celestial Temores Bien Encuentra el restaurante De Nicolai Igual Haces las secundarias Y tal Pescas secundarias Están hechas Y todas estas Es una de beber Que ya he hecho El néctar de la vida Que ya he hecho Aire en el estómago Que ya he hecho Que te vas al mapa Que te digo No podrás volver Pero es que Las secundarias Están hechas Salvo que hay un par Que no puedo hacer ¿Y cómo que no podré volver? A ver Es que si marco esta Noctámbulo Cuando llegues a la selva Encuentra la posición del avión Yo creo que esto Es ya otro mapa ¿No? La selva Lo he marcado ¿Vale? Pero si te fijas No me aparece En todo el puto mapa No más avisaba Go Por si ya están Go No más avisaba Por eso te digo Es que en este mapa No puedo hacer Las dos que han dicho O sea Las dos misiones secundarias Que me quedan Noctámbulo Y una voz celestial No están en este mapa ¿Correcto? No ves No se me marca Ningún punto rojo Luego Entiendo Que no están En este mapa ¿Correcto? Luego esas dos misiones secundarias Tendré que hacerlas En el siguiente mapa ¿Correcto? Correcto ¿No? Correcto Correcto ¿No? Correcto Si es correcto Ahí no sé Es que hay dos misiones secundarias Que no me aparecen En el mapa No las puedo hacer ¿Me entiendes? Ya Y ahora que tiro Por ese puto túnel Fuera Tengo un hambre Y tengo un hambre De la hostia ¿Y ahora qué? Porque por ahí Creo que no puedo A ver en qué parte Del mapa estoy Y no puedo volver Ni a por cócteles Más molotov Ni nada A ver qué parte Del mapa estoy Claro tío Es que fíjate Es que no Es algo del mapa Efectivamente Tienes toda la razón Me salgo del mapa Pero lo que me has dejado Flipa Es que no puedo volver ¿Tú hasta dónde has hecho? Y es re difícil El otro mapa No me jodas ¿Y eso? ¿Por qué? Por todo Hostia espera Ahí hay algo ¿Qué mierda es eso? Viajes rápido Jugador El jugador soy yo Gilipollas Super difícil El otro mapa Yo estaba muy contento Porque Estaba pensando Que el juego Hasta el otro mapa Quedé Yo estaba contento Porque es como fácil El juego ¿No? Pues Me gusta que sea fácil No quiero un juego De estos De sufrir En una misión Repetirla 20 veces Hostia El puto autobús Ya Ni por dónde pasó Ahora Pasar por ahí Por el lado A ver si se puede Mierdas A ver ahí Joder Es que no veo Una basura Vaya viajecito De los cojones Hasta el otro mapa Ya Y ahora ¿Y ahora qué estás jugando? Hostia Joder Que hambre Me cago en todo lo que existe Hiciste la misión De ese tipo encerrado ¿Qué tipo encerrado? ¿El del búnker? ¿Te refieres al del búnker? ¿Te refieres al del búnker? ¿Verdad? He hecho todas las secundarias Salvo dos que no encuentro en el mapa El del búnker, ¿no? Hostia Cuidado Que eso Como eso explote Punto de control ¿Dónde estaban los zombies en la reja? ¿Los zombies en la reja? ¿Qué zombies en la reja? ¿Los que acabamos de pasar? Los que acabamos de pasar Hostia, que hambre Atrás Pero atrás, ¿cuándo? Los que atropellaste ¿Había una puta misión ahí? A ver Voy a dar la vuelta Lo que hacia atrás es un poco locura Los que atropellé Ya Había una verja ahí Ya, sí, sí Sé la verja que dices Tío, no me esperaba que ahí hubiera que hacer algo Es que el juego no te avisa ¿O qué? A ver Una verja A la derecha Por eso te decía que si atrás Escuchas a las personas Y pues los ayudas y te dan misiones Ah, bueno, ya Ya A ver que aquí está la mierda El autobús Pero no oía nadie a gritar ¿Sabes? Estas verjas te refieres, claro Jason, gracias Vale, voy Voy, voy, voy Si tienes razón ¿A qué peña? Hostia, que wey We need to talk Harlan Johnson Encontré el vehículo Pero el pasaba con el motor Porque no llegué muy lejos Sabía que tenía que refugiarme rápidamente Y encontré este sitio Pero está más cerrado Que el culo de una monja Dios Puedes ver si hay otra entrada Seguro que dentro Hay un montón de cosas útiles En vez Ten cuidado Quien sabe lo quebra dentro No huele nada bien Ayuda a Harlan a entrar en la cabaña La otra se puede quedar ahí, ¿verdad? A cerrar esta puerta Por si acaso A la otra no le pasa nada ahí dentro A ver, vamos a ir bordeando por aquí No puedo hacer nada Bueno, vamos a ver Hostia Cojones, ¿quieren que hagan? Si no puedo entrar por esta puerta Que vaya alrededor 18, 19, 18 Vuelve al vehículo Me cago en la puta Que vuelve al vehículo ¿Por qué? Joder, qué cabrones Voy a ayudar a este si tengo que volver al vehículo Vuelve al vehículo ¿Cómo voy a hacer esto si tengo que volver al vehículo? No recuerdo dónde era Ya A ver, voy a intentar subir Aunque suba aquí Joder, me cago en la puta A ver, ¿qué es lo que dice la misión exactamente? Ayuda a Harlan a entrar en la cabaña Y no hice más No sé si puedas hacer esa misión Ya Pero si me has mandado tú para allá, tío Voy a acercar el coche A ver, voy a acercar el coche A lo mejor tengo que ir en coche 17 metros 16 metros Verás tú para salir de aquí Lo voy a flipar Como me gusta esto, cojones A ver si por aquí puedo avanzar un poco más ¿Y esto? Hay un hijo puta ahí dentro Joder, qué coñazo Vuelve al vehículo Vale Vale No, 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 no He visto algo Voy a ir por el otro lado Hace la principal ya me tengo que ir hace la principal ya que como que te tienes que ir a dónde lo que te tienes que ir qué basura significadas por la p que arreglarla porque como que vas a hacer con la p que en la p que no va a dormir quizá pueda coger estas cosas no puedo cogerlas pero a lo mejor puedo dar un salto vale creo que tengo una idea mierda vienen me dará tiempo montarme no sé hostia no, 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 no que se explota me cago en todo lo que existe tío ese hijoputa explota no me gusta ese hijo de puta bueno, pues ya explotado solo chiao esa tarde y tengo que levantarme temprano qué pero qué dices pero vuelves ahora o qué se las cabrón me dejas aquí solo tío cabrón no me dejes solo otra vez ah no, ese está dentro voy a intentar una cosa rara pero mejor funciona la idea es esta subirme aquí luego aquí cojones coño ahora aquí soy un puto crack norvi soy un puto crack o no lo soy ahora espero que pueda entrar desde aquí efectivamente soy un crack o no lo soy cuidado a ver si aquí me alejo del vehículo vuelve al vehículo mierda joder no me va a dar tiempo nada esto es un arma tengo que abrir la otra puerta y el vehículo está demasiado lejos a ver si me da tiempo aunque ir corriendo vale ostia mira que hay una movida aquí habrá un pedazo de hijo puta de tres al cuarto es de los gigantes no si me da no si me da no mate me falta un arma ahí está lo hice tío lo hice pero te aspiro cuchillo para caña de azúcar coño el martillo no tengo a tope lo voy a cambiar voy a meter este cuchillo que es cero lo que me pone por el martillo y así esto me mola este cuchillo vamos a ver alambre 26 dólares alcohol que habrá un baño vale perfecto formación este es el que ha tirado vamos a reparar cuchillo cuchillo castigador lo puedo mejorar incluso a ver cuchillo mejorar tengo un cuchillo tío una pierna menos perfecto vamos a abrirle a este pavo bate de béisbol cruel me gusta a ver entonces si me da un bate de béisbol cruel porque arma lo puedo cambiar a ver en LA me gusta este cuchillo 140 a me gusta tengo este y este manchete casero desactivadora lo voy a cambiar por este mola este bata de béisbol me voy a mejorar reparación necesaria hostia puedo crear bastantes cosas mate con clavos modelo antorcha bueno vamos a hacer un bata con clavos crear modo electrochoque yo 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 Mejorar Hostias Armaza Pedazo de armas Me arruinó Hostia, ¿qué es esto, tío? Su puta madre Ah, tengo que hablar con este pavo otra vez No jodas I need more gas And otherwise I'm going to be sitting my ass in the dark Eventually the situation will settle But until then You think you could help me out? Yeah, I'll give you a hand Now down the hill is a gas station You bring me two cans of gas And I'll pay you for it Joder, a 400 metros los putos bidones de gasolina Nos hemos vuelto locos, tío Uff Ya está pava, no la puedo abandonar No jodas, tío Esto es una misión secundaria que no me esperaba Necesito de fluido Vaya movido Bueno, tía Pues todavía no nos vamos Ya, ¿y cómo llego yo? A los bidones de gasolina Voy a seguir la carretera de momento 200 metros ¿Esto es una gasolinera? ¿Esto es una gasolinera? Mierdas Sí, 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 sí Hay una gasolinera y al final junto Justo antes de ir a la misión Vale, vale, vale Seguimos recto, perfecto No tocará ahí para arriba Y luego para abajo otra vez Entiendo Por aquí está la gasolinera Bastantes zombis Vamos a darles viajecitos Más zombis o no hay más zombis aquí Vamos a ver Vamos a ver ¡Vamos a ver! 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 y y y y y ¡Suscríbete! No jodas tío que no lo voy a poder llevar No me lo puedo creer Me acabas de joder hijo de puta Qué puta mierda Me he quedado loco Y en cuanto deje A ver Qué grandísima putada No puedo terminar esa misión Qué grandísima putada Añadir al almacén A ver No sé qué grandísima putada tío No puedo hacer esta mierda Pero ¿por qué este coche no...? Arriba quizá... Me acaban de joder No puedo hacer esta misión tronco ... No se tomen No puedo hacer Necesito Pero no haya Dejame Noobs... y i i mierda lo que voy a intentar es una puta locura lo que voy a intentar es una puta locura joder eso puede quedar ahí enganchado no, porque está entre los dos vale no sé, a lo mejor lo puedo llevar así y a ver otro bidón hostia puta pero voy a mover el coche es imposible que no se caiga esta mierda bueno quizás si voy despacio quizás si voy despacio quizás si voy despacio no se caiga tío hostia sería la polla lograr esto vale, el otro va a estar ahí dentro aquí ya vamos a ver si aquí hay salud hostia que no sé de generadores hostia mierda hijo puta que? susto tío 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 Toma el porco Vale, bajemos No jodas A ver ahora, tío Vale, bueno A ver si hay suerte Tengo que ir súper despacio Bueno, creo que así poco a poco Lo puedo conseguir A ver si que puedo llevar los bidones a este hijo de puta Sin que se caigan Sería una hostia Vaya invento me acabo de hacer Lo sigo llevando ahí Son dos bidones, ¿no? O sea, espérate, espérate Busca dos bidones de combustible Súper, súper despacito Súper despacito Hostia, las manas a las 5 ya, tío Ya estoy más cerca Más que está la parte del autobús Eso No me gusta Uf, cuidado que como explote Me van a joder No se ve que se podía al lado Tengo que entrar por ahí No hay otra Ay, mierda Punta palmera Joder, chaval Vale, de puta madre Increíble lo que acabo de hacer Ay, mierda Ay, mierda Joder No jodas, tío Joder 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 Ay, mierda Qué salto de mierda es ese Yo, ahora Para abajo Hostia, tío Es increíble como me he llevado esto No se lo cree nadie esto, macho Espectacular No se va a salir Vuelve al vehículo ahora No De donde quieras que lo ponga Ay Ya no voy a por el otro Hostia, qué guapo Lo que acabo de hacer Épico Llevado sobre un techo, tío Me siento orgulloso De mi genialidad ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? ¡Efe! ¡No, mierda! ¿Qué tal? ¿Qué es esto? ¡No, mierda! No hay más, ¿o qué? Pues esta ya es... esta no es misión. Muerte por tragos, nada. Esta es recurrente, eventos continuos. De hecho, inventario tendré... Nada, tengo dos cócteles, Moloto. Vale, perfecto. Lo hice, lo hice. Vámonos. Ya podemos seguir con la misión principal. Ahora sí. Vámonos, Churli. Las cinco debería irlo dejando. Llevo solo una hora, tío. Es que me he puesto muy tarde. Me he chocado con algo, evidentemente. Vámonos. Ah, espera. Tengo que marcar la misión. En la carretera. Vámonos. Ah, espera. Tengo que marcar la misión. En la carretera. Tengo que me�� cantar. Tengo que marcar la misión familiar. Llevo. Tengo que marcar el azul dort como21. Quiero. Tengo que marcar la venta. Ya podem ir. ¡Fuck! ¡YOU! ¡Ah, pero aquí ya estoy antes! Antes de subir, a ver si puedo... ¿En serio? Aquí no hay nada. ¡Qué cago en la puta! ¡Qué hostia! ¡Qué imbécil! No me puedo creer lo que me acaba de pasar, tío. Ahora vete a ir a la puta gasolinera a buscar salud. No me jodas. Vete a la puta gasolinera por salud. Te he oído a la mierda con la caída de las escaleras. Ya me voy a matar primero a estos hijos puta. Mierda. Eso no me gusta. Eso es de explosión. Toma por culo. No. 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 Qué punto hostia. Me he pegado, tío. Qué tontería más grande. qué tontería más grande más para abrir esa puerta qué susto otra vez tío hijo de puta me da unos sustos de cojones bebidas energéticas que estoy jodido como el poco gracias bebida energética en eso o frutita ya vale perfecto aquí creo que había cosas esos son fumos ahí no podría hacer nada esta mierda sitio ya está de tío no aquí me alejo del vehículo y la cagamos a ver aquí vuelve al vehículo joder que tengo que liar por la caída de las escaleras que hay algo de gilín cabrones no hay una mierda hijoputas esto f aquí habrá comida hostia puta y frutas vale una frutita más puta madre vámonos ya estamos con todo que susto ya que están presa la vamos a apoyarlos ay qué haces ya aprenden a conducir qué haces vale vamos a ir por aquí quiero matarle a ese vienes o no vienes hijo de puta acto dos Acto 2, tío 4 guinetes, logro de roca de enfermo del paraíso De arriba a abajo Acto 2, tío Me he hecho el acto 1 Perfecto La ciudad ¿Qué mierda es esto? ¡Hey! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aaquí! ¡Oh, Dios mío! ¡Equí pobre gente! ¡No podemos simplemente dejarlo así! Misión completada en la carretera Enmacén de Jim Eso no sé de qué da Campanitas Vale, hay que entrar en la iglesia ¡Hostia, esto es la ciudad a ti! Es un mapa nuevo Ayuda ¡Hostia puta! ¿Habilidades? Ah, tengo una habilidad, tío Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Furia Cuando un cazador está cerca Está activado, puede salir Voy a empezar a coger esto Boomerang Vale, entiendo Hostia, me mola la ciudad ¿El almacén de esta, qué quiere decir? ¿El almacén de esta, qué quiere decir? Añadir al almacén Ya tiene un martillo con clavos Ya tiene un martillo con clavos Sigo, no sigo, pero es Demos una media suerte No viene ni Dios Una mierda Es todos los directos Tienes tonos como antes ¿Eh? That's not the way it was Bueno, ¿qué? Amigo, con es papi Alambre de púas Hay unas misiones que tienen que ver con la ciudad ¿No? ¿A dónde estamos? Destino Al restaurante de Nicolai Esta misión sí se puede hacer God forgive us Dios, perdónanos Voy a seguir un poco Hasta el momento En el fotazo de la ciudad Esta foto me gusta A la chica al fondo Es una fotazo Venga, vamos para allá Yo no quería escoger un cóctel molotov Voy a sustituir el cuchillo Casino por un cóctel molotov Vale, a ver Vale, a ver Están muertos Están muertos A ver, ahora me voy a equipar el cuchillo casero Joputas Joputas A ver, ¿no? Vale, a ver A ver A ver ¿Qué os pasa a vosotros? Habla con la madre de Helen Joder, vale movida Me gusta, me gusta este nuevo mapa ¿Qué es la puta iglesia, tío? A ver, creo que puedo subir por aquí Oh, sí, claro que puedo subir por aquí Ahora supongo que con el mapa yo me puedo ir al otro viaje rápido Centro turístico me puedo ir al búnker 2, al faro y a la torre de socorro Norby no se entera, tío, claro que se puede ir al otro mapa La iglesia es a la de la espera de la arena Ah, ahora que se puede hacer un viaje rápido, tío Y sveil pa' lo suir Si Ellos deberían hablar con madre Helen Ella es la que está en charge Ellos deberían hablar con madre Helen Ella es la que está en charge ¿Qué es esto? Bastante salud A ver coño que me choco Me choco, me choco Vale, vamos a reparar 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 El púlpito Es una puta monja, tío A ver Fruta Vale Vale Silencio las campanas Bien, logro Logro desbloqueado Al fin es eso Hostia puta, ¿no? Tomar por culo Ojo puta Me falta un arma La campana me está poniendo nervioso Apagar las campanas Ah, coño Ya está Tomar por culo Se está poniendo de los nervios Vamos a hablar con esta pava A ver si puedo guardar Gracias Gracias Nos salvaste Esos demonios Aproximadamente Pusieron el camino a la iglesia Y Frank Su alma fue perdida a la hermana Bien Punto de control Punto de control Me da esto Voy a cambiar en el inventario Por la tubería Por la tubería F A ver, ¿qué coño me has dado? Maza Maza Hostia, me encanta A ver, habla con Helen ¿Puedes necesitar? ¿Cuales? 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 Pero la ciudad ha sido destruida No encuentras mucho Si no sabes dónde ir Voy a ir Te ayudarte Pero solo si te prometes Me ayudarte Porque es el Señor Quiero que estes aquí Vierta Llegamos La fría 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 ancho 33 Rezar rezar malditos Aquí hay que dejarla tarde en el centro de misión secundarias estoy aquí aquí hay comproba que ha pasado en la estación de bombeo vale que más habilidades yo tengo otra habilidad ahí es donde estoy en la puta iglesia habilidades esto dos ranuras más no entiendo lo de las ranuras tengo hambre joder 5 y media tío hay que dejarlo cago en la puta vale aquí tenemos usted tenemos un par de misiones aquí Howard Creighton Howard Creighton tenemos esta secundaria y luego habrá que hacer más vale empieza el juego de nuevo volver a hablar hay gente con la que hablar perfecto vámonos 34% me tengo que ir todavía hemos jugado menos porque hemos escrito a más a más norby jugando a roblox y luego dice el cabrón que se iba será cabrón qué mamarracho está hecho un norby yo jugando a valorant ya 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 bueno por haber que irse más y ya ha estado bien el ratete hostia tío mi muñeca sigue jodida cago en la puta bueno pues vámonos vámonos con esta imagen nos vamos me está molando el juego adiós 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 dadas barra